y déjame decirle que hasta el momento la respuesta ha sido baja autoridades de la delegación del bienestar aquí en Jojutla confirman que ha habido poca respuesta de parte de la población de los padres de familia poco interés para vacunar a los menores en cada uno de estos lugares hay una determinada dosis pero que cree en algunos casos no ha llegado ni al diez por ciento la aplicación de la vacuna cuáles son las razones pues lo único que han comentado las autoridades es que pues hay desinterés de los padres de familia para vacunar a sus hijos así es que se les invita a que en esta segunda semana los lleven para que les apliquen la vacuna es importante la pandemia sigue vigente y ahora le toca a este sector de la población ser inoculado así es que no lo olvide no lo piense la vacuna es segura es gratuita solamente hay que acudir a los centros de vacunación a los lugares donde se está aplicando la vacuna el punto en el que se está aplicando la vacuna es las primeras gan